Este envase me llama mucho la atención, primero por la forma, el diseño que tiene permite un agarre mucho más fuerte, en caso pues cuando esté lleno que es más pesado incluso Sus materiales, un plástico muy muy resistente, tanto en el cuerpo como en la tapa, es muy fuerte Lo que me interesa de este producto es su tapa La forma en que nos podemos servir de él es a través de una tapita más pequeña para sacar una menor cantidad al producto Por otra parte tenemos una tapa más grande, en caso de que queramos sacar el producto con una cuchara, puede ser o igualmente Ahora tenemos este envase que contiene crema para el cuerpo También es muy práctica El material en su cuerpo es más suave, es un plástico mucho más suave Interesante, pues es un, al ser material suave, permite como un tacto más cercano hacia el producto ya que es una crema La tapa tradicionalmente, lo colocamos de esta forma Me parece un poco insegura, porque con el tiempo se puede gastar un poco Pero, pues no va a dejar de ser útil El cartón En este caso tenemos un empaque con un envase por dentro Que contiene el ingrediente, en este caso que es la canelada Algo instantáneo Pero bueno, nos centraremos en la caja Esta caja, la verdad, no me parece muy Muy bien elaborada Es un cartón muy delgado Muy delgado El cierre es muy insegurado, la verdad Una vez se destapa, como que pierde la fuerza Y es fácil de dañar Quizás está elaborado así por el uso que le quieren dar Y que sea un poco más utilizable Pero aún así no deja de ser inseguro Y un poco práctico Ahora tenemos esta caja Un material mucho más resistente Y más bonita Muy bien elaborada en todos los cortes y pliegues Este sistema me parece muy interesante Y algo práctico Ya que nos permite a la hora de abrir Podemos tener dos recipientes incluso Y algo que me gusta hacer con ellos Una vez que no cuento con el reloj O dejo de utilizarlo para guardar Es que me gusta guardar cosas pequeñas Como mis cadenas, los anillos Cositas pequeñas como medallas también incluso caben Para poderlas conservar Y que no se nos da bien Al interpare, al medio ambiente Esta cajita es muy práctica Viene algo un poco plastificada Por lo que se ve Incluso la hace un poco más duradera Y tiene un tamaño aceptable Permite un buen agarre Y es muy muy resistente Ahora tenemos este envase de vidrio Contiene una colonia de loción Me parece muy bonita la verdad Tiene un diseño chévere Aunque la parte mala de este tipo de envases Es que solo cumple con la función De contener la colonia Una vez se acabe No se puede reutilizar Que toca desechar Me gusta, me parece muy práctico Que tengan un atomizador Es muy muy práctico para aplicar Es muy rígido, muy resistente Aunque pues hay que tener en cuenta Que es un vidrio Y que si se cae Se nos puede partir fácilmente En comparación con este envase Que muchos ya conocemos De un café instantáneo Tiene un diseño muy bonito Viene de un tamaño Un volumen adecuado Para contener en la cocina Que en ocasiones no contamos Con mucho espacio En los cajones Y su contenido es excelente Para poderlo guardar Igualmente me gusta usarlo Después de que se agote El ingrediente, el producto Me gusta para contener otras cosas Incluso una cocina Va a ser muy resistente Ya que contiene productos inflamables Entonces al momento de ser aplicado O de hacer uso de él Causa confianza Da la confianza de poderlo usar Sin ningún problema El diseño de esta tapa De este empaque Es muy bonito Es aceptable Se nota que tiene más trabajo Por encima de la competencia Ya que llene un tipo de atomizador Muy básico Funcional pero básico Tiene un tamaño apropiado Incluso una vez que está lleno Es más pesado Pero aún así Se puede trabajar con una sola mano Que es esa la idea Y me parece Que cuenta con un diseño muy bonito Unos colores muy chéveres Y es muy práctico La verdad Otro envase metálico Que tenemos Es este Cajita de reloj Me parece muy bonito Es un metal muy resistente Por una fuerza que no la podemos deformar Y una base Interesante Con un terminado Para que la base Totalmente no descanse Sobre el apoyo Me gusta Me gusta este corte que tiene Y una forma de estapar Es suave E incluso queda presionada Ahora tenemos los cuatro Elegidos Como mejores En su categoría De estos cuatro El que me parece más práctico Que podemos reutilizar Incluso En otro tipo de Productos Como líquidos Sólidos E incluso Que nos permite Guardar en neveras O mantener afuera En la cocina Es el envase de cerebrita Ahora tenemos Los segundos En su categoría En esta categoría Me quedaré Con el envase De crema Para cuerpo No se puede reutilizar Como en una segunda O tercera ocasión Después de que se nos amate Este producto Pero me parece Que es más práctico Más resistente A comparación De este Que contiene un producto similar Este es más resistente En caso de una caída O de un baluso